Mira, es muy fácil el concurso, se llama el concurso del burrito caliente, ok? A ver, música de atinio, ¿no? Esto es práctica, ok? Es practice. A ver, mira, yo te lo paso a ti, tú te lo pasas a ella, y ella, y ella, cuando la música pare, quien tenga el burrito entre las piernas se chingó, ok? Así de fácil. ¿Le entendieron? ¿Le entendieron? En línea, en línea, ok? ¿Ok? Más separaditos. Dice, DJ, suéltala. ¡Suéltala! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡A que sigue! ¡A que sigue! ¡A que sigue! Ok, ok, ok. Párala, 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 párala. Le vamos a dar chance porque no fui muy claro con las instrucciones, ok? No pueden usar las manos. No pueden usar las manos. Si usan las manos, automáticamente está descalificada, ¿ok? Si usan las manos, está descalificada, ¿ok? No pueden usar las manos, ¿ok? Vamos a empezar de aquí para allá. ¡Va! ¡Póselo! ¡Póselo! ¡Dale! ¡A que sigue! ¡A que sigue rápido porque se acuerda la música! ¡Eso! ¡Fuera, afuera, 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 afuera! Dice... ¡Dale, vaquero! ¡Dale, vaquero! ¡Dale! ¡No puede usar las manos! Yo te caí así. Sorry, baby. Gracias por participar, ¿ok? Gracias. ¡Vaquero! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Manos, más, más, más! ¡Ya se la perdone dos veces! ¡Que sea afuera! ¡Páquero! ¡Música! ¡Dale, dale! ¡Eso, eso, eso! ¡A que sigue! ¡Eso! ¡Regrésaselo! ¡Regrésaselo! ¡A que sigue! ¡A que sigue! ¡A que sigue! ¡Eso! Se te quedó la tigra. ¡Y vamos! ¡Racio! ¡Vámonos, recio! ¡No puede usar las manos! ¡No puede usarlo! ¡Regresaselo! ¡Regresaselo! ¡A que sigue! ¡A verá! ¡El burrito caliente! ¡El burrito! ¡Muchas gracias por participar! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Quedan dos! ¡Las mujeres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Dale! ¡Dale! ¡Regresaselo! ¡Y los de las manos! ¡Y los de las manos! ¡Regresaselo! ¡Los hombres! ¡Y los de las manos! ¡Eso! ¡Oérenes! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! El DJ no está viendo El DJ no estaba mirando Sorry Pero gracias por participar No le vamos a dar dinero porque no quería bailar el güey ¿Verdad? Se hizo de drogar mucho Le vamos a descortar 20 dólares Felicidades Gracias por venir esta noche Son domingos alegres Queremos invitar a toda la raza que nos acompañe el sábado Celebre su cumpleaños con nosotros aquí en el parián Reserven y te regalamos el pastel Y tus invitados ya están gratis ¿Verdad? Tus invitados ya están gratis Y te regalamos el pastel Si celebras tu cumpleaños aquí en el parián Y los domingos ya lo sabes Domingos alegres Parián, lo mejor del club Soy de Poplar